¿Te gustaría bloquear el acceso a internet a Google Chrome en Windows 10? Pues bienvenidos a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes impedir que Google Chrome haga uso de internet gracias al firewall de Windows. Bien, ¿qué es esto del firewall de Windows? Pues es una herramienta, un software que viene incluido en Windows 10, en Windows 11 también y básicamente lo que sirve es para controlar el tráfico de internet tanto de salida como de entrada. De esta manera pues podremos bloquear el acceso a internet a aplicaciones como Google Chrome. Para abrirlo tendremos que llevar el cursor aquí a la lupa de búsqueda, hacemos clic aquí y ponemos Firewall y ya nos sale aquí Firewall de Windows Defender. Aquí nos fijaremos justo a la izquierda y le daremos a Configuraciones avanzadas y se abrirá una pantalla como esta. Bien, para que veáis que actualmente Google Chrome funciona con internet pues bien, tan solo podemos coger y veis que cargan los vídeos, ¿vale? Cargan los vídeos, cargan las imágenes en principal, etcétera, etcétera. Pues vamos a hacer que Google Chrome bloquee el internet y no podamos navegar por esta herramienta, por este navegador. Para hacerlo, lo primero que tendremos que hacer es, una vez que tengamos abierto el firewall de Windows, tendremos que darle aquí a Reglas de salida, ¿vale? Y nos aparecerán todas las reglas de salida, es decir, pues todas las reglas de todas las aplicaciones que pueden hacer uso de internet, como por ejemplo podéis ver aquí Skype o Amazon Prime Video for Windows, etcétera, etcétera. Todas están en verde porque todas tienen acceso a internet. Pues vamos a crear una nueva regla de salida. Para ello nos situamos en Regla de salida y le damos a Nueva Regla. Y se abrirá esta pantalla. Bien, pues aquí tendremos que situarnos en Programa. Le damos a Siguiente y aquí tendremos que poner la ruta de acceso a este programa. Como queremos evitar que Google Chrome se conecte a internet, pues tendremos que irnos aquí al acceso directo de Google Chrome. Botón derecho, hacemos clic, le damos a Propiedades. Y aquí en Destino, pues veremos la URL, ¿vale? Que va a utilizar este acceso directo para cargar Google Chrome. Pues tendremos que copiar esta URL sin las comillas. Eso es muy importante. Así que nada, la seleccionamos, botón derecho, copiar. Nos vamos aquí a Ruta de acceso del programa, botón derecho, pegar. Y le damos a Siguiente. Aquí le daremos a Bloquear la conexión. Porque recuerda que lo que vamos a hacer es impedir navegar por internet con Google Chrome. Así que tendremos que bloquearle la conexión. Aquí seleccionamos estas tres casillas. Le damos a Siguiente. Y aquí, pues le damos, ponemos el nombre de la regla. Bloquear acceso a internet en Google Chrome. ¿Vale? Aquí le podemos poner una descripción que es totalmente opcional. Y le damos a Finalizar, ¿vale? Cerramos aquí. Y ya, tal y como podéis ver, hemos creado una nueva regla que por defecto está bloqueada. Que pone Bloquear acceso a internet a Google Chrome. Ahora vamos a ver si es cierto que se bloquea el acceso a internet. Vamos a cargar cualquier de estos vídeos. Y como podéis ver, lo primero que nos dice dice, Y yo te tienes que conectar a internet, ¿vale? Y por mucho que lo reintentemos, pues no se carga. Bien, ¿y cómo podemos desactivar el bloqueo de internet en Google Chrome? Pues muy fácil. Nos vamos de nuevo a Windows Defender. Y aquí, como veis, en la regla de salida pone Bloquear acceso a internet a Google Chrome. Pues nos situamos aquí y le damos a Propiedades. Una vez abierto en Propiedades, pues por defecto nos saldrá en Bloquear la conexión. Y seleccionamos Permitir la conexión. Y le damos a Aplicar. Le damos a Aceptar. Y ya pues tendremos acceso. Vamos a ver si ahora volvemos a tener acceso a Google Chrome. Le damos aquí a Cargar. Y como veis, ya carga sin problemas, ¿vale? Ya nos cargan los vídeos sin problemas, etcétera, etcétera. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos bloquear el acceso a internet al navegador Google Chrome en Windows 10. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que les deje me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!